Muy bien, acá de vuelta, mirá, vamos a ir apagándolo, los armas están listos, 40 minutos de cocción, cuidado que todo esto quema, ahí está, upa, muy bien, está perfecto, van a estar muy pero muy buenos, así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar a presentar, los armas tienen una salsa que ahora la vamos a hacer aquí, acá ya podemos poner, ya puse un poquito de caldo, si quieren tener mucha cantidad de salsa y si no les voy a dar las opciones de directamente tienen la salsa propia, empecemos a preparar, primera parte, teníamos los kipes, vamos a trabajar con los kipes acá, los kipes vamos a colocar, los kipes fritos, en el horno tenemos otro, unas buenas hojas de lechuga tiernita, Muy bien, estos son los kipes fritos, se van a acompañar con ensalada, lechuga, cebolla, un poquito de vinagre y sal, pimiente y va espectacular, vamos a presentar los armas, para los armas lo vamos a hacer en este recipiente, simplemente depositemos los armas y después hacemos la salsa. Muy bien, estos son los armas, ahora para que tengan salsita, mira esto, ves la cocción que habíamos hecho, la panceta, todo el juguito concentrado que largaron, le vamos a colocar un poco de caldo ahí, caldo, que se caliente, ya estaba caliente, un poquito más, a ese caldo le vamos a agregar un poquito de menta, menta seca o fresca, comino, si querés un poquitito de canela, pimentón, que tome buen sabor, buen sabor, ahí está, y cuando el caldo este toma buen buen sabor, simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a recuperar toda la cocción, todos los productos, ahí están los ajos, todo lo que había alargado el sabor, muy bien, y una vez que tenemos ese caldo, esto si te estás cuidando no lo hagas, si no te estás cuidando hacelo, o si comés cada tanto no pasa nada, le pongo manteca, si, y esta manteca, vamos a decir que es una manteca perfumada, si, no es que estoy haciendo una manteca blanca que la emulsiono ni nada, simplemente la fundo, le agrego este caldo sobre los armas y tenemos los armas listos. Se calentó todo el sabor, esto se termina simplemente de esta manera, plato, salsa, que rico que son, mamá mía, se armá, menta, nos vamos a la mesa y vos estás diciendo que pasó en el horno, que pasó en el horno, yo también, que pasó en el horno, vamos a ir a buscar nuestros kipes rellenos, armá de repollo, kipe frito, al horno. Bueno, el kipe, oh, y esto está pero espectacular, quema, cuidado, caliente, kipe al horno, tiene las dos carnes, la carne que habíamos cocinado con nueces y la que está cruda, te quiero mostrar, se acuerdan que ya estaba cortado, bueno, simplemente se vuelve a soldar un poquito durante la cocción porque larga los jugos, etcétera, etcétera, a ver si puedo, mirá, este es el kipe que podés poner, acompañar directamente con ensalada también. Bueno, espero que hayan pasado, hoy un lindo programa junto a nosotros, acá en Recetas del Mundo, y acordate, siempre vamos a estar cocinando las recetas del mundo más ricas para que puedas disfrutar junto a tu familia o a tus amigos. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao, gracias. Chao, gracias.